Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Tenemos un plan contigo, aquí en Esfija Comarca Televisión, un nuevo espacio dedicado a hablar de forma pormenorizada y detallada en torno a los 36 proyectos que contempla el plan contigo de la Diputación Provincial de Sevilla, que va a permitir una inversión muy significativa en nuestro municipio de cara a los próximos meses, prácticamente 6 millones de euros. Ya la semana pasada estuvo aquí el delegado de Desarrollo Socioeconómico, Sergio Gómez, para hablarnos de algunas de las líneas que contempla el programa de empleo y apoyo empresarial dotado con algo más de 3 millones de euros dentro de este plan contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hoy, lunes 13 de diciembre, nos acompaña el delegado de Gobierno Interior y Administración Pública, Fernando Martínez, para hablarnos de otros proyectos también enmarcados en este programa de empleo y apoyo empresarial. Lo primero, naturalmente, saludar al delegado de Gobierno Interior y Administración Pública en el Ayuntamiento de Esfija, Fernando Martínez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, delegado? ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer estar aquí, que hacía algún tiempecito que no venía por esta maravillosa casa y muy bien. Como siempre y como venimos hablando con el resto de los delegados, muy ilusionado con la puesta en marcha de este ambicioso plan contigo, ¿verdad? Yo es que creo que es algo de lo más importante que ha ocurrido en nuestra ciudad en los últimos años. Me atrevería a decir que, desde el punto de vista del desarrollo, del impulso y de la inversión, es el programa más ambicioso de la última década en lo que se refiere a algo que sea promovido por una sola administración, como es el caso de la Diputación de Sevilla, una administración que cuenta con un gobierno socialista, creo que también hay que recordarlo, si bien la que van a ejecutar estos programas los distintos ayuntamientos de la provincia, entre ellos el nuestro. Como bien has destacado, se trata de una inversión cercana a los 6 millones de euros. Me gusta insistir mucho en la transversalidad del plan contigo, porque toca absolutamente todos los aspectos de la gestión municipal y que su finalidad última no es otra que dar un mejor servicio a la ciudadanía, que es a quien, en definitiva, nos debemos. Poniendo más recursos a su alcance, dotando a la ciudad de mejores infraestructuras y, en definitiva, mejorando la calidad de vida de la gente. ¿Qué es de lo que se trata? Yo me quedo con un titular de lo que, ya hace algún tiempo, cuando se presentó el plan contigo, en el acto que tuvo lugar en el Palacio de Benaventí, pero allí se puso de manifiesto una cosa que a mí, particularmente, me parece muy importante. Y creo que es conveniente destacarlo de nuevo para, ya digo, poner en valor la importancia que tiene este plan contigo de la Diputación. Se dijo allí que esta inversión viene a suponer lo que el ayuntamiento, con recursos propios, podría hacer en cuestión de aproximadamente cinco años. Se va a hacer en cuestión de algo más de un año. Este plan contigo va a permitir esta inversión de los seis millones de euros. O sea que eso pone de manifiesto, hombre, de lo que estamos hablando, ¿no? Lo ambicioso del plan. Totalmente. Y yo no sé si cinco años, incluso, a lo mejor, se queda un poco corto, porque sería aproximadamente... Si ponemos un millón por año, pues serían seis años. Sí, prácticamente seis. Prácticamente por ahí andaríamos, sí, sí, más o menos. Pero en años en los que los ayuntamientos podíamos invertir. Tendríamos que remontarnos, a lo mejor, a los primeros años de este siglo, antes de que viniera la crisis económica del 2008, cuando las administraciones públicas, que no era realmente el caso del ayuntamiento, decía, porque entonces las traba una importante deuda, de la cual, gracias al esfuerzo de los últimos años, pues estamos poco a poco saliendo, pero tendríamos que remontarnos, como digo, a esa época para ver inversiones de ese calibre, de un millón de euros al año, cosas por el estilo, con lo que son recursos propios, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el ayuntamiento cuenta con el impulso de otras administraciones, de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía, incluso, bueno, pues también con todo lo que es los programas PFEA, ¿no? Es decir, que no es solo el plan contigo, pero con recursos propios, yo creo que nos hubiéramos ido perfectamente a esas cifras, cinco o seis años. El delegado acaba de señalar una cosa que nos parece también importante, esa transversalidad, eso es sin duda importante. Y digo esto porque, por ejemplo, la semana pasada Sergio Gómez nos hablaba de proyectos, dentro de este programa de empleo y apoyo empresarial, cuestiones muy tangibles, muy a la vista de los ciudadanos cuando empiecen esas obras, por ejemplo, en el polígono industrial La Campiña, esas obras de mejora de la carretera, o en otros polígonos de la ciudad, como El Mirador, etc., o El Virgen del Rocío. Y hoy, sin embargo, Fernando Martínez, dentro de este mismo programa, el programa de empleo y apoyo empresarial, viene a hablarnos de otras cuestiones, quizás no tan llamativas a ojos vistas de los ciudadanos, pero sí súper importantes. Contratación de personal y formación, evidentemente, de muchas personas. Si le parece, delegado, estamos hablando, por cierto, de una inversión global de 685.000 euros también, para los cuatro proyectos que nos va a desarrollar ahora mismo el delegado de Gobierno Interior y Administración Pública. Por ejemplo, si le parece, comenzamos por la línea 1. Praxis, contratación de un equipo multidisciplinar de hasta tres gestores titulados para asesoramiento y servicio avanzado a empresas. El programa Praxis, delegado, cuéntenos, a ver. Bueno, pues ya prácticamente con tu introducción lo ha explicado. Se trata de contratar, como decías, un equipo multidisciplinar, con tres personas de alta cualificación, en este caso, un licenciado en Administración y Dirección de Empresa, o un grado en ADE, un titulado o ciclo formativo de grado superior, gestión de ventas y espacios comerciales, y un grado superior en Desarrollo de Administraciones Web. Con un presupuesto aproximado dentro de los 600... ¿Cuántos ha sumado? 685.000 euros. Este contaría con unos 131.000 euros. Y serían tres personas jóvenes, tres personas menores de 30 años, desempleadas, que reúnan estas características de titulación, como me he referido, y cuyo objeto u objetivo va a ser básicamente prestar asesoramiento avanzado a empresas. En todo tipo de cuestiones que precisen. Nuevas tecnologías, espacios de apertura de sus opciones de mercado, asesoramiento técnico, asesoramiento legal, jurídico, económico, financiero, etc. De eso se trata por parte de este programa que tendrá una duración de 12 meses y que tiene esa vinculación de prestar a nuestro tejido empresarial ese apoyo técnico que a lo mejor, de otra manera, les sería más difícil contratarlo con medios propios. Si tienen que recurrir al mercado, pues tendrían que pagarlo. De esta manera, el ayuntamiento va a poner a disposición de las empresas exijanas que así lo deseen esta oportunidad. Yo creo que es una muy buena iniciativa que además va a poder permitir que tres personas jóvenes estén contratadas en el ayuntamiento durante un periodo de un año y creo que viene a dar respuesta a las necesidades que en el área de desarrollo socioeconómico, según nos traslada el compañero, yo también estuve durante el año pasado, algunos meses vinculado de responsable de esa área, es lo que nos trasladaban las empresas. Eso es importante recalarlo, es decir, que se es sensible a la necesidad y a la demanda de los empresarios, en este caso, ¿verdad? Sí, y además, lo pondré de manifiesto cuando hablemos de alguno de los programas que vamos a hablar a continuación, todo lo que se ha hecho, se ha hecho no de manera ciencia infusa o mirando una bola de cristal, sino que se ha hecho hablando con el sector empresarial con el cual la interlocución continúa por parte de los responsables del área de desarrollo socioeconómico y en general de los distintos integrantes del gobierno, al objeto de darles a aquellos que necesitan. No tiene aquí demasiado sentido que pongamos en marcha programas de ayuda a las empresas para tejidos, nichos de mercado que no están reflejados en nuestro tejido productivo. Eso es una constante, yo creo que además también transversal, de lo que serían todos estos programas de empleo. Pues el delegado nos ha hablado un poquito, ¿verdad? Nos ha esbozado las líneas maestras dentro de esta línea. La línea número uno, el programa Praxis, insistimos, que va a permitir la contratación de un equipo multidisciplinar de tres gestores titulados para asesoramiento y servicio avanzado a empresas. La duración, 12 meses, como ha dicho Fernando Martínez, y la dotación económica, unos 130.000 euros. La línea número dos, delegado, simulación de empresas. Cuéntenos. Bueno, pues aquí se trata básicamente de buscar un entorno simulado de gestión empresarial. Y me explico. De lo que se trata, se van a hacer dos ediciones de seis meses de duración cada una de ellas, con una persona al frente. Se contratará una persona, un monitor, un orientador específico para esto. Y de lo que se trata es de que los seleccionados para asumir esta formación durante cada una de esas dos etapas de seis meses, serán nueve, serán 18 en total, nueve en la primera edición y otros nueve en la segunda, que irá a continuación de la primera, con lo cual el espacio temporal será un año, doce meses igualmente. Se trata de que adquieran formación en todos los cometidos normales de una empresa. Facturación, contabilidad, venta, gestión con la clientela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un software que nos presta en este caso directamente la Diputación de Sevilla a través de una de sus sociedades instrumentales, Prodetour, que además lo compartirán con los distintos municipios que se adhieran a este programa, que van, me imagino que serán la mayoría o muchísimos de ellos, para intercambiar experiencias, compartir experiencias, etcétera, etcétera. Y lo harán en un espacio ubicado en lo que es la antigua sedesa, una vez que municipales, del Camino del Físico, donde también estarán las tres personas a las que antes me refería del programa del que hemos hablado antes, que no lo he comentado. Allí se va a habilitar un aula de unos 62 metros cuadrados con toda la infraestructura que precisen, de equipos informáticos y demás, para que se puedan desarrollar esta experiencia, esta gestión simulada de empresas. ¿De qué se trata? Bueno, pues de que adquieran conocimiento para llevar a una empresa. Y bueno, pues es un programa que también nos parece muy oportuno y que se ha hecho, como digo, en íntima o estrecha colaboración con el tejido productivo, con los interlocutores del empresariado local, ¿no? Para disponer uno de estas personas que así puedan acceder a insertarse de una manera más fácil en el mercado, en el mercado laboral. El proyecto tiene, como decía, dos ediciones de seis meses cada uno y le voy a dar el importe, si lo tengo por aquí, no tiene por ahí, 71.000 euros, correcto, si me no estaba seguro, pero de memoria me sonaba que era eso. Se contratarán, como digo, el coste de personal, tiene dos técnicos o técnicas que se han diplomado y después a cada alumno, el alumno tendrá una beca diaria de 15 euros diarios. Y la duración total comprende 500 horas, ¿vale? Esas 500 horas repartidas, por tanto, en esas dos ediciones, en esas dos ediciones, cada una, eso es para un total de 18 alumnos que van a beneficiarse, por tanto, de este programa Simulación de Empresas. El tercero, el más ambicioso desde el punto de vista económico, delegado, por favor, vamos a entrar ahí porque nos parece un programa muy importante, el de oficina de emprendimiento, orientación y formación, con un total de hasta 18 acciones formativas. Claro, este incide, cuando antes decía, se ha tenido en cuenta cuáles son las necesidades, las demandas del tejido empresarial a la hora de dar respuesta a las necesidades de personal que se tiene en la ciudad. Aquí estamos hablando de una inversión y a mí me gusta mucho decirlo de inversión, no el gasto. Sí, yo creo que la inversión tiene un retorno, el gasto se lo gastaste y ya está, pero la inversión tiene un retorno y esto va a tener un retorno importantísimo en el sentido de capacitar, de habilitar a una serie de personas para poder insertarse en el mercado laboral, habiendo adquirido la capacitación, la cualificación necesaria para poder desarrollar una serie de actividades. Se contrata, en primer lugar, un orientador profesional para el empleo y después se va para…, son 18 acciones formativas, algunas en una única edición, otras en dos ediciones, por un periodo igual de 12 meses y, como digo, son 18 acciones. Las becas formativas tendrán la misma remuneración para los alumnos al que antes me refería del anterior programa, es decir, 15 euros al día diario y esto implica, bueno, pues que estamos hablando de una inversión de 375.000 euros, no es cualquier cosa. ¿Qué tipo de capacitación es la que se va a hacer? Bueno, pues habrá de un curso de tapicería, de confección textil, de e-commerce, de inglés de gestión comercial, de animación socio-infantil y juvenil, de animación turística, creación de páginas web, camarero, importante para un tejido de la hostelería tan pujante y tan buen servicio como da el de nuestra ciudad, ofimática, creación de páginas web, en fin, todo lo que… Curso de cortinaje también son 18, como digo, 18 acciones formativas que se han consensuado con los representantes, con los interlocutores del tejido productivo de la ciudad al objeto de responder, como digo, a las demandas que requieren. Y bueno, como acabo de señalar, estamos hablando de esta parte del programa con una dotación presupuestaria más amplia. Efectivamente, 375.000 euros para esas 18 acciones formativas que se van a poner en marcha con un periodo estimado de aproximadamente 12 meses, el desarrollo de todas estas acciones de las que nos acaba de hablar el delegado. Tendrán una duración entre 320 y 360 horas cada una de estas acciones formativas, que como digo, algunas o muchas de ellas se replican, es decir, hay una primera edición y después hay una segunda, ¿vale? Que no es que serían 360 o 320 en el cómputo total, sino serían 320 más 320, 360 más 360. Esta formación, que duda cabe, es una inversión. Está claro, esto es una inversión porque es una capacitación para los alumnos y alumnas que participen en estas acciones formativas para luego poder, al menos a aspirar, ¿no? A entrar a su inclusión en el, por otra parte complicado siempre, difícil mercado laboral. Pero, en la medida que estas personas estén más formadas, podrán tenerlo un poquito más fácil o menos difícil. Así es que, por supuesto que esa formación es fundamental. Y luego tenemos otra línea dentro de este programa de empleo y apoyo empresarial de la que también viene a hablarnos el delegado, que es la línea número 6, oficina para la gestión del plan contigo. Delegado, cuéntenos. Claro, aquí, si tuviéramos que gestionar todo esto con los medios propios, teniendo en cuenta que el área de personal del ayuntamiento, de la cual yo soy también responsable, como la mayoría de las delegaciones y servicios municipales, pues precisan o tienen una carga de trabajo ya bastante considerable, pues sería muy complicado, desde un punto de vista puramente logístico, dar este servicio y dar todo lo que venimos hablando de una manera satisfactoria, eficiente. Por eso se contratarán dos personas, si no recuerdo mal, para la gestión del plan, concretamente cuyos perfiles son un graduado social o diplomado en relaciones laborales y un técnico o una técnica administrativa, con un importe aproximado entre los dos de unos 90.000 euros, por un periodo de 14 meses. Aquí nos vamos a 14 meses, porque aunque el plan se va a empezar ya, bueno, de hecho ya hay algunas líneas que han empezado a ejecutarse, ¿no? En lo que queda de este 2021, más durante todo el 2022, es previsible que haya alguna prórroga o algún programa que se dilate algo más en el tiempo. Por eso la oficina de entrada va a estar durante 14 meses y no durante un año. Y bueno, necesitamos ese apoyo, como digo, logístico, para toda la cantidad, como comprenderán, de convocatorias, de bases, de realización de pruebas para el ingreso de las personas que vayan a participar en el plan, bien sean como formadores, como orientadores, como monitores o, en su caso, como alumnos, pues para la selección de todas estas personas hay que hacer, desde el punto de vista administrativo, un trabajo ingente, para lo cual se van a contratar a estas dos personas. ¿Esta oficina de delegado estará? Estará también en SEDESA. Todo lo que hemos comentado estará en SEDESA. Las personas que van a estar en el equipo multidisciplinar de apoyo a las empresas estarán allí, físicamente. El aula de simulación de empresas se desarrollará allí. Las acciones formativas, las 18 acciones formativas también. Y, por supuesto, la oficina de gestión del plan, que son estas dos personas a las que me he referido también. Pues fíjense de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, 685.000 euros que nos acaba de resumir el delegado de Gobierno, Interior y Administración Pública para contratación y formación. Formación y contratación. Fundamental. Ese dinero que va a permitir que el alumnado, por ejemplo, en ese programa de simulación de empresas, pues lo que acaba de explicarnos el propio delegado, ¿no?, de cara a lo que luego tendrá que ver con la gestión de una empresa, se va a simular y se le va a capacitar al alumno para que pueda luego desarrollar ese cometido en una empresa. Y, por supuesto, me quedo con esas 18 líneas dentro de la formación. Líneas que son becadas para programas de tapizado, de confección textil, de camareros, de animadores socioculturales, etcétera. Lo del inglés es muy importante también porque es algo que nos demanda mucho. Cada vez hay una penetración más importante del empresariado local en otros países. No hay de aro. De hecho, yo creo que una buena parte de nuestro sector industrial, fundamentalmente relacionado con lo que ha sido uno de los vectores más importantes de la economía local, cual es el de la madera, ha subsistido durante aquellos años de la anterior crisis económica y durante este de la pandemia, que poquito a poco parece ser que ya vamos saliendo, gracias a que han buscado nichos de mercado, nichos de negocio fuera de nuestra frontera. Y el inglés, el idioma, da igual que vendas en donde vendas, el inglés es el idioma básico para todo esto, es el idioma común y esa es otra línea que está ahí que también creo que es muy importante. Vendrá usted por aquí delegado en alguna que otra ocasión, ¿verdad? Porque hay que hablar de otras cuestiones que son de su competencia en materia, fundamentalmente, de seguridad y cultura. Sí. Bueno, en la parte de cultura va a hablar, fundamentalmente, yo creo que mi compañera Yolanda Díez, porque están más vinculadas, aunque yo soy responsable de cultura, todo lo que son programas culturales volcados hacia la ciudadanía, como puedan ser la gestión del teatro municipal, cualquier ciclo de conciertos, cualquier, ese tipo de cosas. Pero en materia de seguridad. Pero si hay un par de cosas que dentro del programa de empleo, de las que no hemos hablado hoy, porque se van, hablaremos más para adelante, y también del programa de desequilibrio económico, también, perdón, tecnológico, hablaremos más adelante. Perfecto, pues hoy le ha tocado el turno a estos cuatro proyectos, cuatro líneas, dentro del programa de empleo y apoyo empresarial, insistimos, y termino rápidamente, programa Praxis, simulación de empresas, oficina de emprendimiento, orientación y formación con 18 acciones formativas, y por supuesto, para toda esa coordinación y un trabajo sin duda ingente, en el que tendrán que aplicarse las dos personas que van a ser contratadas para gestionar esa oficina del plan Contigo Esfija. De esos cuatro proyectos, nos ha hablado en la noche de hoy el delegado de Gobierno Interior y Administración Pública. Señor Martínez, ¿algo más que añadir? Bueno, no, la verdad es que yo creo que ha quedado todo, esperemos que suficientemente claro, y que esto responda a las expectativas, que el plan nos consta que ya está generando, levantando, suscitando entre la sociedad. Buscan ustedes un impulso en la ciudad y es lo que tiene que otorgar y permitir este plan, ¿verdad? El plan Contigo. Por supuesto, y la verdad es que sabíamos que la Diputación iba a hacer algo grande, pero todos hemos quedado un poco sorprendidos, gratamente sorprendidos, por el impulso tan decidido y tan firme que le ha dado la Diputación de Sevilla a este ambicioso programa que es el plan Contigo para toda nuestra provincia. Fernando Martínez, delegado de Gobierno Interior y Administración Pública, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Fernando, a todos vosotros. A la Comarca Televisión. Muchísimas gracias al delegado. Hasta aquí el espacio. En la noche de hoy nuestro Tenemos un plan Contigo. Seguiremos hablando la semana que viene más, cada lunes, en Esfija Comarca Televisión. Protagonismo para el plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla y esos prácticamente 6 millones de euros de inversión en nuestra ciudad. A todos un cordial saludo. Como siempre les digo, gracias por la atención prestada. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.